¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Art, mi nombre es Giancarlo, hoy vamos a dibujar un meme, bueno la verdad no me sé el nombre de este meme, comencemos Bueno, si alguno de ustedes sabe el nombre de este meme, se los agradezco, en los comentarios me pueden dejar el nombre, bueno, lo primero que vamos a comenzar dibujando va a ser así como un círculo, bueno, no tiene que quedar tan perfecto, ya que bueno, ya sabemos de que los memes no son muy perfectos que digamos son unos dibujos muy sencillos, bueno, vamos a dibujar el ojo, entonces para eso hacemos como este arco y hacemos una línea por debajo y acá vamos a dibujar lo que es el ojo, vamos con el otro ojo, hacemos lo mismo como una especie de un arco, hacemos la línea abajo y el ojo, ahora vamos a dibujar la boca, hacemos así como dos paréntesis y vamos a dibujar así la boca, de esta forma, bueno, pero aquí vendrán lo que son los dientes de nuestro meme, ya más o menos ya está comiendo un poco de forma a nuestro meme, bueno, ahora nos faltan las cejas se los vamos a pintar y ahora vamos con la otra ceja bueno, aquí voy a pintar la parte de dentro de la boca y ahora hemos terminado nuestro meme, bueno amigos, ya saben, si ustedes saben cuál es el nombre de este meme, me gustaría que me lo dejaran en los comentarios en la parte de abajo, no olviden que también he dibujado varios memes, entonces me gustaría que revisaran la carpeta no olviden suscribirse a este canal para más videos, también subo constantemente videos a este canal entonces me gustaría que les suscribieran por eso también me gustaría que compartieran este video con sus amigos, a los que les gustan los memes ya saben, si desean pueden enviarme su meme a mi Facebook, que es Icaro-Art o a mi Instagram, Icaro-Art yo con gusto estaré revisando sus imágenes y posteriormente los estaré poniendo o subiendo a mi galería de dibujos que subo bastante seguido entonces bueno, no olviden enviarme sus fotos nos veremos en una próxima ocasión y hasta luego